El Ayuntamiento de Atlix, con coordinación con la Secretaría de Salud, llevaron a cabo una plática acerca de la actualización del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Así lo dio a conocer Eric Carrión López, director de Industria y Comercio. Como bien sabemos, este año lo iniciamos precisamente con esta modificación, la cual a todas las tiendas en este sentido departamentales, pues prácticamente les prohíbe la exhibición de los productos del tabaco y también viene consigo estas modificaciones, que en espacios públicos está estrictamente ya prohibido consumir productos del tabaco. Mencionó que hasta el momento tanto restaurantes como propietarios de pequeños negocios están respetando el reglamento que se dio a conocer. Sí, efectivamente desde que inició, desde que entró en vigor esta modificación, todos los almacenes, todas las tiendas departamentales, supermercados, precisamente están acatando esta disposición aquí en el municipio de Atlixco. Finalmente dijo que esta es la segunda plática que se lleva a cabo en donde han tenido buena respuesta por parte de los habitantes. La maestra Marta Yanín Márquez, ella es maestra en salud pública, viene en representación de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y precisamente viene a impartir esta plática a propietarios y encargados, precisamente, de lo que son tienditas, lo que son mini-supers, lo que son hoteles, muteles y es importante recalcar y hacer de conocimiento de la sociedad que no es la primera plática de esta actualización del reglamento que se lleva. Ya tuvimos una, hace un mes aproximadamente, en la cual ya hoteleros, restauranteros y dueños de bares tuvieron y tomaron esta actualización. Reporto para el CTV Atlixco, Brenda Jiménez.